La mente, que en realidad es la mente subconsciente, que en realidad es el sistema nervioso, que maneja nuestra información, la de nuestro cuerpo por nosotros, porque capta de forma sensitiva, a través de la vista, a través de los sentidos, vamos, todo lo que está pasando y se queda con todo y lo registra todo como una cinta registradora, esa mente subconsciente se programa de cuatro formas diferentes. La primera, el lenguaje. Los lenguajes. La segunda, imágenes. Tiene imagen de todo. Tiene una imagen de todo y una definición de todo. Lenguaje, hemisferio izquierdo. Imagen, hemisferio derecho. Y obviamente también emociones, que están con la imagen. Y por otro lado, estados la hipnosis, estados hipnóticos, estados alfa, estados zeta, estados delta. Es decir, cuando estás en estado meditativo, de sueño, con sueño. Es decir, cuando no estás 100% consciente, eres como una esponja y vas absorbiendo todo aquello que pasa a tu alrededor. Todo aquello de lo que no eres consciente se te va entrando. Por eso la gente come viendo un perediario y hablando de cosas. Hostia, esto está entrando todo. Hay momentos en los que estás más abierto y momentos que menos. Por eso funciona la hipnosis para desprogramar. Por eso la usamos, la erección neana, también en arte ritual, en algún protocolo. ¿Vale? La autohipnosis, la autosugestión. En mi caso, en nuestro caso. Bien, pero hay una cuarta forma que engloba todo. El poder de la palabra, el poder de la imagen y la emoción y el poder del estado adecuado para que la cosa entre dentro de tu mente subconsciente con mucha más facilidad. Y es el ritual. Un ritual usa palabras y decretos. Un ritual crea imágenes y escenas en donde tienes que sentir. Bailar, danzar, participar, sentir, moverte. Para que el cuerpo también sienta, ¿no? Profundamente que todo está pasando. Para impresionar esa mente subconsciente que se lo cree todo como si fuera un niño de tres años. Y sobre todo, hay un estado hipnótico que se crea. Eso que decía don Juana Castaneda, te mueve el punto de encaje. Eso que hacía Pachita. Jacob Greenberg estaba flipado cuando lo conoció eso. Porque era muy científico y no lo podía creer y trabajó con ella muchos años. Y otros grandes eruditos. Y eso pasa en un ritual. Por eso en una constelación lloras de golpe. Por eso cuando ves una película de repente te emocionas. Porque una película es un ritual. ¿Pero qué te están metiendo dentro? No lo sabes. ¿Primado o negativo? Pero si tú ves eso conscientemente y no te dejas involucrar, tal vez no te afecte tanto. Y si tú usas todo esto a tu favor, quizá logras transformar tus creencias y tus patrones. Y transformarte en quien mereces para crear la vida que tú quieres. Eso es el arte ritual. Simplemente eso. Erigirte creador de tu vida. Unificarte con ese ser que tú eres más allá. Que somos todos más allá. Sin intermediarios. Decidir transformar tus creencias, tus patrones y tu configuración para convertirte en quien mereces ser, en ese avatar que tu ser pueda usar para hacer el viaje que viene a hacer aquí sin interferencias y automáticamente rozar la excelencia cada día para convertirte en tu mejor versión y crear la mejor de las vidas. Suena bien, ¿verdad? Pero hay que andarlo. Y tu cuerpo se va a resistir porque está configurado. Pero si lo sé reprogramar, se entra al disco duro, no habrá resistencias. O por lo menos muy pequeñas. Porque cuidado, un ordenador es jodido, pero tu cuerpo es el más jodido porque es el que más sabe, el mejor diseñado y el más poderoso. Por eso hay que saber cómo entrarle. Pero en arte ritual lo aprendes. Pero si no hay muchas formas. Pero aprende. Deja de pelear y defender creencias, contracreencias. Aprende a reprogramar creencias. Gastarás menos energía y serás más feliz y más consciente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!